Cuando William tenía 17 años, sufrió este accidente laboral que le produjo pues la pérdida total de su ojo. Él trabajaba en una empresa que distribuía licores y él fue como a acomodar una caja y cuando él les bajó la caja, las botellas se explotaron. Y uno de los vidrios cayó precisamente así, en su ojo, así directo. Se ha dado cuenta que la vida puede acabarse en un instante y esto ha significado que William valore más, valore lo que tiene a su alrededor, siendo más consciente, siendo más observador. Para él más bien fue una motivación para continuar. Esta oportunidad que sale en la Universidad de Costa Rica era un sueño anhelado de William. Desde muy niño al vivir muy cerca de las instalaciones deportivas de la Ciudad de la Investigación, recorría, digamos, esos senderos. Él decía, bueno, si no logro estudiar acá, voy a trabajar. Ese anhelo lo mantuvo y se hizo realidad. Hace aproximadamente tres meses recibimos la noticia, cuatro meses aproximadamente recibimos la noticia de la incorporación de un nuevo compañero. La noticia la recibimos con muchísimo júbilo, precisamente porque teníamos inopia de personas que realmente realizaran estas actividades. Entonces, urgíamos de una persona como él. Él se encarga de todo lo que son los equipos audiovisuales. Computadoras, multimedia, grabadoras, sacar fotos, préstamo de equipos. En las aulas, colocación de equipo de audio, de video. Él trae nuevas ideas de afuera. Conoce mucho también de computación. Se le facilitan las cosas mucho. Es muy bueno para trabajar bajo presión porque aquí la demanda es muy alta. En los ambientes laborales pueden surgir situaciones. Cuando la gente o las personas no han pasado por situaciones que los han enfrentado de algún modo, hacemos de una gotita de agua, hacemos un montón. William puede demostrarles que, bueno, eso se supera, que las situaciones, independientemente de lo difícil que pueden ser. La discapacidad, al final, representa una de las muchas dimensiones en las cuales nosotros podemos transitar como seres humanos. Ninguno de nosotros, como seres humanos, estamos exentos a vivir una realidad como esta. Y, por lo tanto, la aceptación, el reconocimiento y la no exclusión debería de formar parte de nuestras actividades con todos los seres humanos. Y ahora él realiza las actividades. Yo digo que, como jefe con excelencia, he recibido muy buen feedback y muy buenas declaraciones por parte de tanto profesores como compañeros del equipo técnico-administrativo y de los mismos estudiantes. William es realmente una persona luchadora, súper ordenado, aplicado y muy luchador. Yo diría que es como luz. Responsable, respetuoso, muy puntual, muy proactivo inclusive. Sabe dialogar, trabajar en equipo. Todas esas características lo convierten en un miembro idóneo para trabajar dentro del centro de simulación en salud.